¡Waay! ¡Waay! Laray, laray, morena, pelo a tu lado La reina de mis amores La reina de mis amores De esa boca canelada Quiero probar los sabores Quiero probar los sabores El ángel de tu sonrisa Tus ojos encantadores Tus ojos encantadores Tu cuerpo monumental Y esos labios tentadores Y esos labios tentadores Tu cabellera extendida Que en tu espalda se primores Que en tu espalda se primores Ese acento femenino Que me tienen los temblores Que me tienen los temblores Estas son las cualidades Pa' que un hombre se enamore Si esa morena me acepta Me sumo al agua, señores Nos casaremos en mayo Por ser en medio de las flores En honor a tu belleza Si no llego, mi señora Si no llego a ser tu dueño No sé cuál será mi historia Disculpe si mis palabras No fueron halagadoras Lo que pasa, mi morena Que es usted merecedora De todos estos elogios Que salen de mi memoria Esto es propicio de un hombre Cuando en verdad se enamora Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.